¡Suscríbete al canal! Propósito, identificarán la relevancia de la música en China y sus aportaciones al conocimiento musical. Uno de los instrumentos más importantes en la cultura china es la pipa. Es un instrumento en forma de pera y que consta de cuatro cuerdas que se tañen o se pulsan. De la pipa se han derivado muchos de los instrumentos de la cultura tradicional oriental. En Occidente, en Europa, más precisamente en España, existe un instrumento que tiene nombre de laud. El nombre árabe original es el ud. Este es el ud o laud árabe. A partir de ese instrumento, en Europa se originó toda una serie de instrumentos, desde el laud medieval, el laud renacentista, el laud barroco, el archilaúd y la tiorba. En España se originaron otros instrumentos de cuerda como son la vigüela, la guitarra renacentista, la guitarra barroca, después la guitarra clásico-romántica que ya tenía seis cuerdas sencillas y finalmente la guitarra moderna. El pueblo chino ha creado un estilo musical propio. Su origen se sitúa entre el año 3000 o 2500 antes de Cristo. Para este pueblo milenario, la música tiene un origen divino. Se le atribuía influencia sobre todos los seres vivos y el cosmos. Es por ello que se asociaban la música con las estrellas y el uso de las matemáticas. En el universo de la música existe un concepto llamado escala. Una escala musical es una secuencia de notas consecutivas a partir de la cual se forman las melodías. Una característica de la cultura china de varios países de Oriente y de la región andina en Sudamérica es la escala pentatónica o pentafónica en su música. La escala pentatónica viene de pentas, cinco y tonos o fonos, sonidos. El ejemplo sería... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí repite... Dentro de la cultura china, el número cinco era muy importante porque consideraban que existían cinco elementos en la naturaleza. Aire, fuego, madera, metal y tierra. Esta teoría de los cinco elementos brindaba a gran parte de la población china la posibilidad de entender todos los fenómenos naturales y la relación que puede darse entre ellos. La música china creó sus propios códigos. Una escala musical y estilos musicales que todos podemos reconocer. Tiene sus propias reglas de interpretación e instrumentos musicales propios. La cultura china nos ha dejado toda una historia. Vieja y larga historia que está ahí, renaciendo constantemente. Su eス suave. Sus sogues. Esa es la historia. Questa te revelana La transmisión la transmisión. Vídecula. 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 Vecula.